Vale, me voy a crear entrenos JSP, ¿vale? Crear entrenos JSP Ah, sí que existe A ver, a ver, a ver ¿Y por qué cuando lo he probado? No, ver entrenos y crear entrenos lo mismo Ah, ver, a ver Vale, pero cuál es el que no... Pero, espera, espera, no te enfades Ah, yo no sé Sí, 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 sí No, pero... No, pero lo que te quiero decir, escúchame Es que, verás, lo que me ha pasado antes Que es lo que me raya, es lo siguiente Run as, ¿vale? Run on server Vale Ah, no, 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 vale, vale Sí, crear entrenos sí que existe Vale, lo que no existe es crear ejercicios Es que me estaba acordando antes cuando he entrado como master Me ha dicho, la página no sé qué no existe Vale, correcto Pero cuando he entrado como usuario Me ha llevado a esta, que no tenía nada Vale, ok, perdón Ok Vale, entonces aquí tengo el código para pintar los desplegables Entonces, lo primero que tengo que hacer es Eh... Bueno, igual que aquí estoy pillando Eh... No, esto no es un parámetro, esto es un atributo A ver, a ver, a ver Es un atributo O sea, cuando yo voy desde el servlet Aquí, vale ¿Por qué me lo ponen rojo? Porque usuario es un string y esto es un objeto genérico ¿Vale? Entonces aquí tengo que castearle Vale Bueno, entonces Igual que cojo el atributo usuario Que lo teníamos pintado Eh... En el esquema Tengo que coger también el atributo que me están mandando Que es Espera, voy a parar un momentito Voy a buscar el... Bueno, entonces Lo que estábamos viendo es Que aquí Desde el servlet Que está donde la manita Hasta El... Eh... Crear entreno Iba El atributo usuario Que estaba aquí puesto Pero también la lista de ejercicios ¿Vale? Entonces Aquí en el servlet He seteado Los dos atributos Lista de ejercicios Y el usuario ¿Vale? Y le he mandado a crear entreno Así que cuando voy a crear entreno Pillo el atributo de usuario Y pillo El atributo de los... Eh... Ejercicios ¡Upa! El array list de ejercicio ¿Vale? Ahí donde pone sentadillas No sé qué ¿Vale? Le voy a llamar Lista de ejercicios Y esto es Request Punto 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 Get Atribute ¿Vale? Y de nuevo Lista de ejercicios ¿Vale? Porque se llama así ¿Vale? Y de nuevo se me queda esto en rojo ¿Por qué se me queda en rojo? ¿Por qué se me pone...? Bueno, a ver Se me pone esto en rojo Porque probablemente no esté importado Vale, eso está bien dicho Pero además Vale, entonces Dice array list Array list cannot be resolved to a type No entiendo este tipo de array list Bueno Como él no me lo quiere Como no me lo quiere hacer bien ¿Vale? O sea, como no me lo hace automáticamente Pues se lo voy a meter yo a manubrio ¿Vale? Entonces digo Menor No me lo sé de memoria Pero es algo así como menor Arroba Import Page import No, pero Porcentaje Arroba Page Page import Y yo sé que esto está en java.util Punto Array list ¿Vale? Y si no lo sé Hub No, java ¿Vale? Voy a acceso datos Que sí que me lo ha hecho bien Del tirón Y veo que Efectivamente Está en java.util.array.list ¿Vale? La clase es array.list Y java.util Se llama Nombre Cualificado ¿Vale? Si no recuerdo mal Ok Bueno, total Que esto ya está importado ¿Vale? Grabo ¿Vale? Pero fijaos Ejercicio se me sigue poniendo en rojo ¿Vale? Pues que ¿Cómo voy a importarlo? Bueno, pues voy a hacer lo mismo ¿Dónde está ejercicio? Ejercicio Si yo me voy aquí A mis Estes Está dentro de un paquete Que se llama Paquete servlet ¿Vale? Así que voy a poner aquí Un import Del paquete servlet Y entonces pongo Paquete servlet Paquete servlet Pun Poncho Punto Ejercicio ¿Vale? Y ya sabe Ya está importada esa clase Ok Otra vez se me pone Esto en rojo Porque esta parte de aquí De la derecha Se me pone en rojo Lo he dicho antes Efectivamente Efectivamente Yo sé Yo como si el programador Sé que este Sé que este atributo Es un objeto ¿Vale? Veis que el getAtribute Devuelve un objeto Yo sé que es un objeto Pero O sea, perdón Yo sé que es una Yo sé lo que es Pero para él Para el entorno de desarrollo Esto es un objeto genérico ¿Vale? Entonces Yo lo casteo Que en el fondo es Jurarle Es decir Te juro ArrayList IconCholes Te juro Que esto Es un ArrayList De objetos Ejercicio ¿Vale? Entonces En tiempo de compilación O sea Cuando esto se compile Va a decir Vale Tiro para adelante Pero Si en tiempo de ejecución Es decir Cuando se está ejecutando La aplicación No coinciden los tipos Va a cascar ¿Vale? O sea que El hecho de que ya No esté en rojo Pues O sea Está bien Pero que no es garantía De nada ¿Vale? Porque puede fallar Luego en tiempo de ejecución Podríamos poner un trycatch Pero Es que es un trycatch Que Fíjate Cuando yo manejo Una excepción Por ejemplo De I.O. Una I.O. Exception Un problema de entrada Y salida Porque Porque el usuario Ha elegido un fichero Que no es de lectura O porque El usuario No ha encendido el SAM O porque el usuario No tiene internet ¿Vale? Pues eso Algo puede hacer el usuario Y decir Hostia, de verdad Este fichero no se puede O Joderín, es verdad No tengo internet ¿No? Pero este tip Si aquí hoy saltara una excepción El usuario no podría hacer nada Porque es como Joder, pues si el tío Que lo ha programado Lo ha programado mal Yo no puedo hacer nada ¿Vale? Entonces Se podría poner una excepción Para que el usuario No vea ahí Una taza roja terrible ¿No? Sino para decirle Ha habido una excepción En tal, tal Avise al administrador Pues usted no puede hacer nada ¿Vale? Usted no puede hacer nada ¿Vale? Claro Bueno Total Que ya tenemos aquí La lista ¿Qué te pasa? ¿Esto en rojo? Bueno A ver Vamos a ver Cuando hicimos la agenda Pasó Pasó exactamente lo mismo Vale Pues en la agenda se hace Es claro Porque tú En la agenda Al ver agenda Le estás mandando Una array list De objetos contacto Entonces Y está igual Si esta parte de la derecha Esto que te voy a subrayar ahora Esto devuelve siempre un object Pero un object genérico Y tú lo estás metiendo En una cosa Que es una cosa Mucho más pequeñita Que un object ¿Vale? Para que Si ese es ¿Vale? O sea Tú ten en cuenta Que un object Es algo como muy grande Y lo estás intentando Meter en algo Muy pequeño ¿Vale? Entonces lo que tienes que hacerle Es jurarle Que eso cabe ahí No A ver No Mira No La cosa es que Getatribute Es un método O sea Tú puedes crear Atributo de cualquier tipo Un entero Un float Un string Un array list Un objeto No sé qué Puedes meter lo que quieras Entonces Cuando luego lo vayas a recoger Como el entorno de desarrollo Lo único que sabe Cuando Eclipse Lo único que sabe Es que Getatribute Te va a devolver un objeto ¿Vale? Dice Vale Tú aquí tienes un objeto Que es como una cosa enorme Y lo estás intentando meter Y lo estás intentando meter En una cosa chiquitita ¿Vale? Por ejemplo aquí ¿Vale? Dice Esto aquí Mira Donde teníamos antes Esto de la derecha Es un objeto Genérico Super grande Y tú lo estás metiendo En una cosa Que es un string Que tiene un tamaño limitado Entonces eso no puede ser Entonces Digo bueno Pues te juro que ahí va un string Del castillo Te juro que ahí va un string ¿Vale? Tú ten en cuenta No Getatribute O sea En el atributo Hay muchos atributos ¿Vale? Pero cuando haces Getatribute Usuario Estás pillando X exactamente ¿Vale? Eso ¿Vale? Bueno Entonces Siguiente cosa Tengo que coger Esta lista De ejercicios Y crear Cuatro Desplegables ¿Vale? Cuatro desplegables ¿Ok? Cuatro desplegables Cada desplegable Tiene un name Y esos cuatro Opción ¿Vale? Entonces Me voy a crear Un método ¿Vale? Que me va a fabricar A ver Hay varias formas De hacerla Primera forma ¿Vale? Esto es una forma Al que yo le paso Al que yo le paso El nombre Que quiero que tenga Mi desplegable Ah bueno Espera Perdona Y la lista Y la lista De ejercicios A ver El insert este Y la lista De ejercicios ¿Vale? Y él me pinta Un desplegable Que se llama De una manera En concreto Y que tiene Una lista De ejercicios ¿Vale? Esto es muy lícito ¿Vale? Y bueno Y a lo mejor Queda claro ¿Vale? ¿Lo hacemos así? ¿Sí? ¿Vale? Bueno Realmente El crear desplegable Podemos darle Un pasito más Porque podemos hacer Que cree El desplegable Y las observaciones ¿Queréis que hagamos eso? Vale Es decir Que el mismo método Me cree el desplegable Y abajo las observaciones Y yo Lo llamo cuatro veces Con distintos nombres ¿Vale? Si queréis En vez de poner Desplegable uno Pues ponemos aquí Uno Dos Tres Y cuatro ¿Vale? Cuatro Entonces Aquí en vez de llamarle Crear desplegable Que es un nombre un poco Porque no va a crear Solo un desplegable Podemos crear Crear ¿Qué? ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Eh? Un nombre un poco churro Sería crear desplegable Y observaciones Eso es muy largo Crear No es una tabla Crear opción Y ya está Crear opción Vale Crear ¿Eh? Crear opción Crear opción Yo creo que está bien Porque la opción es Efectivamente Efectivamente El desplegable No ¿Cómo que es una opción Poner No No, 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 no No te flipes A ver Esto Siempre va a sacar Cuatro desplegables Siempre Observación Usuario Cuando Cuando Estamos Introduciendo Un ejercicio Y lo que hemos hecho Ajá No en todas Vas a poner No, no Vas a dar la opción De no poner Porque no habrá hecho Todos los ejercicios No, no, no Esa opción No existe El enunciado No hablaba de esa opción El flujo El flujo del programa No hablaba de esa opción Entonces Si no se habla de esa opción Esa opción No existe Te la guardas En la recámara Si quieres Para la versión siguiente Pero si no Este tío Hace cuatro ejercicios Y hace cuatro ejercicios No hace tres Hace cuatro Siempre ¿Vale? En la versión O sea Es una explicación Es una aplicación Muy rígida No es una aplicación comercial ¿Vale? Pero Es que jugamos Con lo que jugamos ¿Vale? Y es que Bueno, pues Ya os digo En la vida real Esto sería con Javascript ¿Que has hecho tres ejercicios? Metes tres desplegables ¿Que has hecho dos? Dos, ¿vale? Bueno Este pintar HTML No existe ¿Vale? Así que lo vamos a crear Vale Venimos entonces aquí Y hacemos Paquete Datos Paquete Objetos Podemos meterlo en paquete Objetos Que por cierto El ejercicio debería estar En paquete Objetos ¿Vale? Parece más razonable Vale Eh... Aunque me haya cargado aquí algo No, fijaos que Fijaos que la ha cambiado Al meter ejercicio En paquete objetos Lo veis aquí Que me la ha cambiado ¿Vale? En el... En el import de la página Me la ha cambiado Bueno Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a crearnos Una clase Vamos a meterla dentro Por ejemplo De paquete objetos Que se llame Eh... Pintar HTML New class Pintar HTML Finish ¿Vale? Vale Y Vamos a ver si nuestra JSP Bueno Vamos a ver ¿Qué método Hemos creado aquí? En pintar HTML Eh... En el JSP Estamos llamando A un método Eh... Source Bueno, está aquí Crear entreno No, en crear entreno Sí, en crear entreno Hemos dicho que el método Se llama crear opción Y le pasamos un número Y una lista de ejercicios ¿Vale? Pues vamos a por ello Entonces En pintar HTML Nos creamos un método De tipo public Que devuelve un string Que es static ¿Vale? Y se llama Perdón Crear opción ¿Vale? En este crear opción Este le ponemos un primero Que es el índice ¿Vale? Y el segundo Que es un ArrayList De objetos ejercicio Ok Vale Esto habrá que importarlo ¿No? ¿Qué le pasa a esto? ¿Está mal escrito? Bueno Pues le ponemos un import Ah, bueno Que no está A ver Ahora sí Import ArrayList Vale Bueno ¿Qué es lo que va a hacer este señor? Pues este señor va a hacer lo siguiente Va Uno Crea desplegable Con el nombre Ejercicio ¿Vale? Barra baja Índice ¿Vale? En el que índice Es lo que me están pasando aquí O sea Ejercicio 1 Ejercicio 2 Ejercicio 3 Y luego ¿Qué hace además? Dos Crea Un campo De observaciones Con el nombre Observaciones Observaciones Barra baja Índice ¿Vale? Pues venga Vamos allá Empezamos Creamos el nombre El nombre va a ser Ejercicio Barra baja Y aquí le concatenamos El índice que nos pasan ¿Vale? Y empezamos Con Nuestro combo ¿Vale? Nuestro combo Empieza valiendo algo así como Select Select Name En el name Metemos El nombre ¿Vale? Hasta aquí llega el Select ¿Vale? Vale Y ahora empezamos Tenemos que ir metiendo opciones ¿Vale? Al final del todo Al combo Habrá que meterle un Cerrar Select ¿Vale? Ok Y aquí tenemos que hacer un Un bucle ¿Vale? Entonces Vamos a meter un bucle For Para recorrer todos los ejercicios Vale Y lista ejercicios Punto size Ok Vale Y entonces ¿Qué decimos? Pues que combo Es Le concatenamos ¿Qué le concatenamos? Option Value Ojo a esto ¿Qué value le vamos a poner? Le vamos a poner el ID ¿Vale? Por cierto Para que sea más fácil Vamos a sacar Esta lista de ejercicios Os la podéis imaginar Como un cajón En cada cajón Y en cada cajón O sea Perdón Como un cajón No mentira Como un armario de cajones Y en cada cajón Al abrir lo que hay Un ejercicio ¿Vale? O sea que En lista ejercicios Lista ejercicios Get Y Lo que hay es un ejercicio Claramente ¿Vale? Claramente Si yo hago control espacio Perdón ¿Vale? Él sabe que hay un ejercicio ¿Cómo sabe que ahí hay un ejercicio? Porque yo Aquí arriba En la línea 6 Le he dicho que Lista ejercicios Es un array list De objetos ejercicio ¿Vale? Si no le hubiera dicho De qué tipo es No lo sabría ¿Vale? Pensaría que era Un objeto general Pero como se lo he dicho Sabe que eso es un ejercicio Así que Este es el ejercicio E ¿Vale? Cada vez cojo un ejercicio Y aquí en el value Le pongo E E Punto get 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 Id ¿Vale? Y aquí pongo Y aquí cierro ¿Vale? Y aquí le concateno El name del ejercicio E Punto Get Creo que se llama el nombre ¿Vale? ¿Vale? Ahora cuando hago yo Cuando yo selecciono un ejercicio Esto Va a llegar al servlet Pero al servlet No va a llegar Sentadillas Comba Dominadas No Va a llegar un número ¿Vale? Porque lo estoy metiendo aquí en el value ¿Vale? Vale Entonces Aquí se recorre toda la lista de ejercicios Y cuando ya se ha terminado Se le cierra el select ¿Vale? Siguiente cosa Además de meter el combo Tenemos que crear Un campo observaciones ¿Qué preferís que cree? ¿Un input o un textarea? Un textarea Vale Pues vamos a meter Un textarea Textarea Le vamos a poner Un name Un name Perdón Un name El name que hemos dicho Va a ser Aquí lo hemos puesto Observaciones Barra baja Índice Entonces Observaciones Barra baja Y aquí le metemos el índice Ok Ya está Textarea Name Y aquí ya puedo cerrar el textarea Perdón Ok Vale Ya estaría Ya tendríamos El combo Y el campo de observaciones Ahora Lo que voy a hacer Es un return ¿De qué? De combo Más Campo observaciones ¿Vale? Ok Me vuelvo a mi página A mi crear Entreno JSP Este pintal HTML Parece que no lo está viendo No lo estaba reconociendo Así que Lo que voy a hacer es Meterle un import Page import Bueno Hay dos opciones Opción una Como el pintal HTML Lo he metido En paquete objetos Puedo poner Que me importe Paquete objetos Punto asterisco O sea Todas las clases Que haya dentro del paquete objetos ¿Vale? Y aquí ya lo ve Opción uno Opción dos Me meto un page import Eh Perdón Me meto un page import ¿Vale? Y pongo Paquete objetos Punto Pintar HTML ¿Vale? En este caso Es lo mismo Porque En ese paquete Solo hay dos clases Y necesito las dos O sea que podría haber puesto Un asterisco ¿Vale? Pero cuando por ejemplo Si tuviera 15 20 clases Y solo quiero dos No pongo el asterisco ¿Vale? Porque solo quiero dos ¿Ok? Vale Entonces Seguimos ¿Qué pasa? Código para pintar Los desplegables Pues Eh Pongo aquí Out.print ¿No? Vale Que me imprima eso Que me imprima Lo de ¿Qué le pasa a este? Ah perdón Se me ha quedado Vale Que me imprima este Otro igual Para el 2 Para el 3 Y para el 4 ¿Vale? Esto queda un poco Warret Vale Pues venga Vamos a probarlo Esto se probaría Con Un Con un ¿Cómo se llama esto? Ah Con un usuario normal ¿No? Quiero decirte Vale Vale Gracias Ronas Non-server Start Vamos a ver si va bien Luis 1, 2, 3, 4 Está mal pintado Los combos ¿Veis que están mal pintados Los desplegables? Si yo me voy a ver El código fuente Si yo me voy a ver El código fuente Vale Select name Ejercicio Vale Option value 1 Dominadas Cierro select Option value 2 Sentadillas Cierro select Esto está mal Esto está fatal Vamos a ver Que es lo que ha pasado Pintar html Aquí está Le he colado un select Efectivamente Vale Ok Pero bueno Moraleja Si tiene mala pinta Le miras el código fuente Vale Vamos a verificar Que aquí Abro select Con el name Voy poniendo las options Con su nombre Vale Aquí creo que ya estaría bien Vale Vamos a mirarlo No sé si actualizando No, no No Vale Me vuelvo para atrás Luis 2, 3, 4 ¿Eh? Ok Queda feísimo Vale Pero es lo que hay Vale Podemos ponerlo más bonito Podemos poner Cuando terminemos aquí Un salto de línea Vale Vamos a ver el código fuente A ver que no se nos está Escapando nada Formulario Abre aquí Vale El input y bug hidden Con mi nombre Name ejercicio 1 Option value Tal y cual Vale Eh El textarea Name ejercicio 2 Vale Vamos a poner una cosita Para que quede mono Vale Quiero decir Para que quede mono Para que cuando veamos El código fuente Para que cuando pongamos Cuando veamos el código fuente Eh Tenga buena pinta Vale Entonces vamos a meter aquí Un Barra n Por ejemplo Vale Para poner los options Uno debajo de otro Y aquí también Un barra n Vale Fijaos que no pongo br Si pongo br El salto de línea Me lo va a interpretar El navegador Y yo no quiero eso Por ahora Yo lo que quiero es Que en vez de salir Todo aquí en una línea Me salga En distintas líneas Vale Eh Entonces vuelvo Cierro esto Vuelvo para atrás Voy al código fuente Y si lo he hecho bien Vale Ahora ya tiene otra pinta Vale En verdad esto es solo Para ver el código fuente Otra cosa Vosotros como desarrolladores web Lo que tenéis que hacer El objetivo No es que quede bonito El código fuente Sino que quede ligerito Vale Esto Es muy bonito Para nosotros Pero no es ligerito Porque cada salto de línea Es un byte Que tiene que ir Del servidor Al cliente Ok No se si habéis visto Habéis usado JQuery ¿No? Habéis visto el código De JQuery Bueno Hay un fichero de JQuery Que se llama minificado No hay comentarios Las variables se llaman ABCD No hay saltos de línea ¿Por qué? Porque no queremos O sea No es algo para que tú vayas a mirar Que es algo que Tiene que ir Super O lo menos posible De hecho Creo que el minificado Son sesenta y tantos kilobytes Y el otro el doble ¿Vale? Bueno Entonces Esto lo he puesto así Simplemente porque quiero Ver Que tal se nos ve a nosotros ¿Ok? ¿Vale? Simplemente Ok Aquí estaríamos Entonces Voy a pegar un salto de línea Ahora eso si Un salto de línea Que se va a ver En HTML ¿Vale? Es decir Vamos a poner un combo Un combo Un salto de línea Y aquí otro saltito de línea ¿Vale? Aquí si queréis No, mira Aquí una línea Una raya ¿Vale? Un HR Un horizontal rule Oye ¿Vale? Vamos aquí No, no me ha hecho ni caso No me ha hecho ni caso A ver Vale Bueno Entonces Ahí está la idea ¿Vale? Queda un poquito mejor Bueno Entonces Vamos a ir Paramos el vídeo Y recuperamos Vamos a recuperar los datos Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo